Tratar de hacer una limpieza de todos estos secuaces de Giovanni Que son miembros del equipo Rocket Son fáciles la verdad Tenemos a Zaydel, a Morgan Y estamos creciendo a Dratini Mejor de ti que sea la ciencia y hacer bien las cosas Si, soy un niño Tu peor pesadilla Bueno ahora ya puede, Dratini ya puede pelear la verdad Ya puede pelear Por cierto, enseñamos la MT9 a Dratini Con derribo, entonces sacamos provecho ahí de esa técnica Para él Pero la verdad no me convence ¡Venga! Gente bonita, aquí estamos continuando con el Newslog de Pokémon En el canal Danis Music and Gaming Que estamos jugando Pokémon Azul Y estamos continuando la batalla en la compañía Slip Donde el equipo Rocket tomó control de todo Entonces ahora estamos en medio de una batalla aquí con un Team Rocket Y pues vamos a tratar de continuar A concluir todo el reto aquí Uy, uy, uy Eso estuvo cerca Por andarme distrayendo y platicando con ustedes Ya saben, si quieren más contenido como este Por favor regalenme un like Suscríbanse si no lo han hecho Y compartan en sus redes sociales para llegar a más personas A más gente bonita como ustedes Y bien, aquí estamos haciendo daño lento a Drowsy Está un poquito más leveleado que nosotros Si no me equivoco No puse tensión en el nivel Pero si no me equivoco Creo que sí estaba Bueno, Dratini está más por encima de Drowsy En fin, este, ya Dratini recuperó casi toda su vida Es excelente Vamos a ver ahora Vamos a mandar a Ivisor otra vez Nomás para Para que agarre experiencia Entonces ahora vamos a mandar a A Morgan Que tiene mucha defensa ahorita Puede aguantar cualquier ataque físico Y pues también los ataques especiales los aguanta un poco Porque está muy adelante Y ataque Y pega como Tren Bien Vamos ahora a pasar A derrotar a este Rocky Y a continuar nuestra aventura Ya estamos por concluir Aquí esta Esta zona Y pues Vamos a sacar provecho de todo lo que podamos encontrar Como por ejemplo esta Esta NPC nos puede ayudar Mientras curarnos cuando estamos heridos Se acerca un momento un tanto interesante Vamos a pelear otra vez con Blue El rival De De este De este juego Pero mientras filmamos Vamos a terminar con este Rocket Aquí peleando Vamos a ver si podemos hacer evolucionar de una vez a Dratini Aquí con este Con este Rocket Mientras lo vamos a tratar de hacer Debilitar a golpes Bueno No hay problema Bueno con eso Ya con eso Para poder acelerar el proceso Otra vez Otra vez Vamos a darle Ah Tenemos en un lado Onda Trueno Pues con Con Surf Todo el mundo tiene mucha especial Vamos a apresurarnos Apresurarnos Y López Grimer no está usando ataques muy fuertes Aunque si hubiera usado Lodo O Residuos Hubiera sido fatal Para Retini Mientras vamos a mandar a Ibizur Que puede aguantar los ataques De Tipo Pelea Con Tipo lucha Entonces con Como es Como es tipo veneno Y también está muy defensivo En cuanto a los ataques físicos normales Como Golpe Karate Que aquí es normal Pero Matchup no es tan fuerte En sentido especial Así que Podemos sacar provecho de eso Y pues Mandarlo a casita ¿Verdad? Bien Ahora sí Muy Este Ya muy Ya estamos listos Para empezar a enfrentar a Gary Bueno no es Gary Es Blue Y A ver A ver A ver A ver Ventro vamos a A ver Uy Se va a poner fea la cosa Esperemos que Esperemos que no estén tan Debeleados Oh no Oh no No Uy 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 Bueno Lo aguanto Ahí está Vamos a cambiar de Pokémon Rápidamente Porque quiero ese Dragonite Borja va a subsistirlo Y ahora que está paralizado Pues Me dio más Oportunidad Ahí Uy Bueno Remolino no hace nada No sé por qué está haciendo eso Pero Es lo que puedo usar Y luego Le echa poción Bueno Bueno Pichotto fuera Morgan subió a nivel 32 Eso nos va a hacer un parote aquí ahorita Vamos a cambiar ahora A Luis Z Porque Execute es tipo planta Así que Con el vuelo De Firo Casi de una Híjoles A picotazo Y así No pudo utilizar El ataque de Ataque de Ataque de retenadoras Vamos a cambiar A Vamos a usar a Zaydel Que pues con onda Truena puede paralizar Y luego tiene Bastante PS Entonces podemos sacar Eh Aventajar ahí Un poquito Híjole Bueno con eso Podemos hacer algo Está confundido Ay no Ya no está confundido Esto se está poniendo bien feo Chicos Esto se supuso bien feo La verdad Fue una batalla muy difícil Y fue un enorme riesgo Pero Vamos Tenemos que poder hacer algo Chicos Podemos poder hacer algo Vamos a ver una muerte lenta Aunque sea un poquito Con los ataques de Dratini débiles Y nadie Y pues Ay bueno Vamos a terminar con Vinesaur Vamos a terminar con Vinesaur Con Con Ivysaur Perdón Un cortazo Ay bueno Eso estuvo cerca Adiós Uh Ya tenemos Ahora si A Dragonar Asegurado Vamos a quitar Derribo Porque Portazo Aunque tiene No sé si tenga el mismo nivel De De precisión Pero No recibe rebote de daño Así que Uff Con eso Lo hicimos Víctor Y vamos a dar Excavar Y con eso Le hicimos Un golpe No 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 Esta fue una pérdida Muy muy triste La verdad En este punto Del juego Se siente bien feo Cuando Cuando pierdes Un Pokémon Porque ya tienes Cierto recorrido La verdad Si me dolió Rata y Pichi Cuando empezaron Pero Tiglet Tenía ya Un recorrido Había Me ayudó Con algún Con el Con el Con el Con el Con el Eléctrico Me ayudó Pues con varios Con varios Este NPC En fin Pues bueno Lo bueno Es que Pues nuestro Dratini Evolucionó En Dragonar Perdimos Un aliado Pero ganamos Otro muy fuerte Y tenemos que cuidarlo Para que llegue a Dragonar Porque va a ser Un elemento Muy potente Y pues También vamos a aprovechar Que estamos aquí En esta zona Porque Este NPC Que está aquí Esta persona Que está aquí Nos va a dar Un Lapras Entonces pues Va a ser un buen Elemento Una buena Adición A nuestro Equipo Recuerden que Lapras Es muy Defensivo Es muy Muy fuerte En ataque Especial Bien Antes de terminar Con Giovanni Vamos a agarrar Un Rocket Que está aquí Solito Y lo vamos a eliminar Para también Agarrar más Experiencia Y pues Seguir creciendo Nuestro equipo Ay 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 Me sigue doliendo Esta pérdida Es que Dile nos hubiera servido Este Ductrin Nos hubiera servido Para El gimnasio De Koga Como es tipo Veneno Haría añicos Todo lo que toque Por la velocidad Que tiene Y tenía un alto Rango De En fin Tendremos que Entrenar un montón De hecho Es lo que voy a tener Que hacer Ahora si que Fuera de cámaras Porque La verdad Va a ser Un entrenamiento Muy 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 largo Muy tedioso Entonces Para no tenerlos aquí Con tanto Tanto material Vamos a Pues ya Evolucionó también A Ibisor A Venusor Porque ya Tenemos que evolucionar Hasta unos 3 niveles De hecho Como ustedes sabrán Ibisor Evoluciona a Venusor En nivel 32 Es de los Iniciales Que más rápido Evoluciona En la primera generación Los demás Evolucionan en 36 Y este En 32 Así que Pues podría ser Un poquito más Ayuda Tener Un 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 Pokémon Más 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 Especial Y un poquito más Defensivo Dragonair Ahorita Ya es imparable Ya Las alturas Recibe golpes Y los Aguanta bien Y Da golpes Y lastima Mucho En fin Vamos a terminar Ya esta locura Porque ya Ya este Hace falta Hace falta Acabar con todo esto Para seguir avanzando En los gimnasios Que Los que vienen Son tremendamente Difíciles Es el gimnasio De Koga Que es el tipo Venente Que no es tan difícil La verdad Pero si siento Que estamos Muy Muy Por debajo Del nivel Y el de Sabrina Ni se diga Chicos El de Sabrina Es muy 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 alto Entonces Todos los Todos los entrenadores Que podemos agarrar Aquí Y en las áreas Aledañas Nos van a ayudar Mucho Lamentablemente No podemos usar Surf hasta que ganemos La medalla de Koga Entonces Tenemos que derrotarlo También vamos a tratar De hacer el gimnasio Tipo pelea Que nos va a dar Mucha 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 Experiencia También Y nos va a dar Un aliado También muy interesante No sé si Creo que me va a convenir Aquí en la primera generación Tener a Hitmon Lee En vez de Hitmonchan Dado que Hitmonchan Pues este Los ataques Los puños elementales Son especial Y Hitmonchan Se destaca Por no tener Muy buena especial Tiene buen ataque Y una defensa Mediana Pero una especial Pésima La verdad Y los ataques Los puños elementales En la primera generación Son especiales Entonces No nos sirve mucho Tener Tener ese tipo De Tener ese tipo De De Cosas aquí Mientras Vamos a terminar De limpiar Todo esto Ya para que Todos crezcan Todos evolucionen Acabar con todos Los Rocket Ah vaya Vaya Vamos a mandarles A Santi El Gyarados También para que Evolucione rápido Porque necesitamos También un Gyarados Muy fuerte De hecho Vamos a tener Un equipo Muy fuerte Y esperemos Que nos aguante De aquí Hasta con Con el rival A batalla final De la campeonato Yo creo que Si La verdad Es que Tenemos casi Todos los mismos Pokémon Que este Lance Tenemos Al menos Unos cuantos Pokémon Igual que Lance Vamos a tratar De ir por Algunas cosas Como por ejemplo Lambarita 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 vieja Lambarita antigua Que nos da Aerodactyl Ya tendríamos Ahí Aerodactyl A Gyarados Y a También este A ¿Cómo se llama este amigo? A Dragonite Pues ya tenemos Tres equipos Tres del equipo Parecido a A este A Lance Y lo complementamos Con por ejemplo Hypno Lo podemos complementar También Con el Ibisor Y con Morgan Que son muy buenos Aliados también Imagínense Un Sandslash Bastante Bastante Veloz Con buena velocidad Buen ataque Y siendo un tanque Defensivo Es imbatible Bueno estamos curados Vamos a ya terminar Esta parte Esta sección Acaba mencionar Ahorita que mientras Está ahí grabando Está Hay lluvia afuera Así que Estamos Este Grabando bajo la lluvia Bien Esta parte Se pone más fácil Un poco más interesante Este Giovanni Curiosamente Tiene Pokémon Tipo tierra Así que Va a ser un poquito Más fácil Con Dragonair Con Ibisor Incluso con Con este Saidel Que es Drossy Pues tiene Algunos Tiene unos Pokémon Tipo veneno Creo que Nidoking Nidoking Y pues más fácil Ahí Está la batalla Mientras Pues vamos a acabar Con Con este Rocket Que está aquí Garados es temible Fíjense bien La diferencia De niveles Y le está poniendo Una Tremenda paliza A ese Drossy Hombre Marowak Tanto peor Surf Con Surf Lo acabamos Y listo Vamos ahora sí Con Giovanni Para acabar Ya con todo esto Ya después Nos recargamos Todo Entonces ahora sí Vamos ya de una vez Con Giovanni Vamos a poner a Santi De frente Santi el Garados Así que con eso Lo hacemos Sí 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 Ya sé Se me hace que Glue Era más fuerte Que tú Pero bueno Vamos a discutir Cosas que no tienen solución Con un rayo Lo podemos hacer Todo esto Bueno No tanto A ver si con el Stop De Surf Casi No más Pienso que con golpe Con cuerpo Hubiera sido Más que suficiente Ya llegamos a nivel 30 Vamos a ver Cual vamos a evolucionar Ahora Bueno Vamos con Morgan Porque Kangaskhan es peligrosa En el ataque De En ataque físico Y luego fíjense El nivel Que tiene Es una máquina De destrucción Masiva Con Bueno Decidió Ser Furia No sé Por qué Pero Furia Realmente No sirve Para nada Tendrías Que estar Aguantando Bastantes Golpes Y esto La verdad Se han echado Harto Así que Vamos ahora Si con Ivysaur Aprovechando Que es tipo Planta De un Látigo Sepa Le pegamos Un bajón De poder Pero fíjense La diferencia De niveles Nivel 37 Ivysaur Nivel 29 No es Nivel 29 Ivysaur Nivel 37 Rhyhorn Creo que Bastante Bueno Y hoja afilada Bastante conveniente Porque es De alto rango De ataque crítico Así que Le podemos quitar Sin problema El ataque De Látigo Sepa Yo pienso Que con eso Nos vamos a quedar Porque ni siquiera Nos sirve El mega drenado Bueno Pero el mega drenado Ya se lo quedó Tegui Butterfree Y este Le va a servir Un poquito más A él Para recuperar Vida rápido Si has vuelto A perder Amigo Acostúmbrate Porque De aquí No vas a salir Bueno Después de tanto Tramo largo Finalmente Llegamos Con el encargado De la compañía Slip Que nos da La Master Ball Que la Master Ball Es una Pokebola Que puede atrapar Todos los Pokémon El que sea Sin necesidad Pelear Y no van a poner Resistencia Porque va a ser Una atrapa única Ahí visto Le vamos a dar El caramaro raro Una vez Para hacer espacio En los objetos Y pues Finalmente Ya sería todo esto Nos vemos pronto Chicos Un poquito más Un poquito más Amén. 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 Si te gustó el video, te agradecería mucho que me regalaras un like. Puedes suscribirte si deseas ver más contenido como este. No olvides compartir en tus redes sociales para que más personas puedan vernos y disfrutar de estos videos. Eso te lo agradecería muchísimo. Nos vemos en otra ocasión para más aventuras. Chao.